Bueno, pues tengo que decir que no tengo ningún miedo a ninguna candidatura de nadie. Yo creo que José Luis Martínez Almeida es plenamente consciente de que tiene muy pocas posibilidades de ser alcalde, por eso reacciona así, muy pocas posibilidades de que Isabel Díaz Ayuso le deje repetir. Creo que Isabel Díaz Ayuso no decepciona a nadie a la hora de pasar las cuentas y hacer un ajuste de cuentas. Lo está haciendo con cada una de las personas que considera que no han cumplido con ella y el siguiente será el alcalde de Madrid. Creo que el que tiene miedo es él, pero tiene miedo a la presidenta de su partido.